El fenómeno ha golpeado fuertemente a familias que habitan en áreas cordilleranas en la comuna de Cochamó. En esa zona se ha acumulado hasta 50 centímetros de nieve, impidiendo a las personas acceder a zonas pobladas para adquirir alimentos, tanto para el consumo familiar como para los animales. Por ello, con apoyo de la Fuerza Aérea, se comenzó el traslado de ayuda en helicópteros BEL 412, dependientes de la 5ª Brigada Aérea. Ubicada acá en la ciudad de Puerto Montt, el día de hoy hemos trasladado aproximadamente 4 toneladas de carga al sector cordillerano de la comuna de Cochamó. Sectores aislados como Paso del León, Lago de Árgor Mas, Torrentoso, básicamente alimentos para los animales, producto de las nevazones que afectaron estos últimos días al sector cordillerano. Hasta el instante se han llevado 4 toneladas de la carga, vuelos que seguirán de acuerdo con la necesidad que se vaya generando y la condición climática en esa zona, que suele ser bastante más inestable que en el resto de la región.